Vamos a mostrar a patrón trabajando aquí Vamos a mostrar a patrón trabajando aquí Gracias por ver el video. Ahí ó, patrón rapando o terreiro, deixando o terreiro vidrado. Espalhar café nesse terreirão tudo aqui. Espalhar café. Espalhar café. Espalhar, espalhar, espalhar. Se ela pegou do canto do barranco rapando pra cá, ela vem deixando o mínimo de terra possível no terreiro. Aquí coloca el café en el chão sin ser en la lona para el trator juntar después. El chão sin ser en la lona para el trator juntar después. El chão sin ser en la lona para el trator juntar. El chão sin ser en la lona para el trator juntar. El chão sin ser en la lona para el trator juntar. El chão sin ser en la lona para el trator juntar. El chão sin ser en la lona para el trator juntar. El chão sin ser en la lona para el trator juntar.